Para los que estén muy preocupados, creo que el miércoles ya el gobierno de Peñuelito presenta la iniciativa esta de reforma energética, ¿no? ¿La de? La de... no sé si la manden a través del PRI o si es el propio gobierno que la impulsa, que viene mucho más blanda que la de PAN, la del PAN, sí, hay que vender todo, ¿no? Y abrir todo. Todo lo que se pueda. Antes de que se perda... que era el precio de oportunidad, se llamaba. Antes de que se arrepienta Peña Nieto. Es que ahí está la trampa, pienso, ¿no? Sí, sí. Es decir, la avanzada tiene que ser mucho más dura y en este sentido la propuesta oficial se viene más moderada. Se viene más moderada, entonces les echan la primera para apoyar. Los palitos que se abrían al 100%, ¿no? Electricidad y petróleo. Sí, sí, es a los extremos para encontrar un punto medio, pero ese también lleva un riesgo, eso es lo que siempre ha pasado en las reformas, ¿no? Finalmente se terminan haciendo reformas que no satisfacen absolutamente nada, prácticamente se convierte en un gartoparodismo, ¿no? De cambiar para seguir exactamente igual. Esa es la historia, por ejemplo, de las reformas electorales en nuestro país, O sea, siempre se colocan iniciativas de gran calado y que al final, por la reticencia, los intereses de los propios partidos políticos, pues se van al demonio, ¿no? Hoy, por ejemplo, perdón, en el caso de la reforma electoral, ya asume el presidente. No van, que cambien todo lo que sea, pero no segunda vuelta, ni siquiera discutir la reacción. Esa es la manera de cambio, ¿no? No, no somos políticos. Exactamente. Que ya lo dijeron claramente, ni segunda vuelta, ni de la elección de diputados de alcaldes. Que ahí atentaría contra el negocio del control interno del partido, ¿no? Porque no va a haber elección, porque son las delitos del partido las que deciden quiénes van de candidato. Y no el ciudadano quien podría ser premiado. Perdón. O castigar a él un ejercicio. Muy bien, no, 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 así es. Y lo otro, lo de la segunda vuelta, pues ya se ha visto, ¿no? Si se establece la segunda vuelta a la presidencial, con escenarios de votación cerrada, hubiera perdido el PRI en el 2012, y en el 2006 habría perdido el PAN, ¿no? Y eventualmente en una segunda vuelta con una alianza de los dos perdedores, segundo y tercer lugar, ¿no? Sí. Que es por donde ha estado trabajando durante años el PAN con el PRD y las alianzas, ¿no? Pero iba a decir algo, pero... Perdón. Ya. No, estaba diciendo usted que... En una fesuda aclaración, ¿qué, qué? ¿Qué hace el olvido? ¿Qué hace el olvido? La reelección. O sea, que el PRI está dispuesto a todo menos a la reelección. Pero pues entonces, ¿qué deja, no? Las candidaturas independientes un poco manterechas, mancas y cojas, ¿no? Porque, al final de cuentas, la reglamentación... ¿Sí? Sí, 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 perdónme. Sí, o sea, realmente la reglamentación secundaria todavía no está vigente y... Bueno, pero ya hay una propuesta del PAN. Ah, no, claro, o sea, la propuesta, pero al final de cuentas, la ley, como se visualiza, va a estar de un consejero que deliberadamente lo han ido a plaza porque en octubre se van para afuera el presidente y tres consejeros más. Entonces, prácticamente se va a renovar el consejo. Entonces, ahí va a venir otra rebatinga porque los nombramientos de los consejeros, ya de una forma ya asumida plenamente por todos los partidos políticos, pues son votos de poder para los partidos políticos, de acuerdo a la fuerza electoral que tiene. O sea, ya es prácticamente lo de un organismo ciudadano... Una extensión de los plurinominales, ¿no? Más o menos. La reforma, más o menos. Entonces, la llego a esquema feyista, ¿no? Los que no alcanzaron un hueso en la administración municipal o estatal directamente, pues empiezan a buscar otras alternativas, universidades, colegios de los estados, etc., ¿no? Donde los colocan como una forma de premio. Bueno, a propósito, lo que estábamos comentando antes, porque parece que la negocia se está dando reforma electoral o política por apertura en los energéticos. En la mañana estaba, le habló Solorzano. ¿Cuánto ayudiste este? En el Distrito Federal. Sí, sí. Entonces, el vato dice, no, no, es que están confundidos del reino. ¿Cómo que reforma electoral y luego la política? En cualquier procedimiento lógico, si se va a ir a una reforma política, entras por la política y después la electoral. ¿Por qué dice? Porque la electoral se tendría que ajustar a la política. Dice, lo primero es establecer en una reforma política o reforma de estados, como se le debe llamar también, ¿qué tipo de sistema vamos a tener en México? Si va a ser un sistema presidencialista, semiparlamentario, con jefe de gabinete, con vice o sin vice. Sí, pero eso es lo que él siempre ha querido. O sea, me refiero más, lo que ha querido. Eso en este momento nadie lo está planteando. Lo que está planteando es una reforma electoral, no una reforma. Pero si la política también lo tienen considerada el PAN y el PAN. No, 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 no. La reforma política es irnos. No es una prioridad. No, la reforma electoral es nomás aquí. No es una prioridad. La reforma de estados supone un cambio de régimen. Eso es una... Pero nadie lo está discutiendo. Menos el PRI, ahorita que acaba de regresar. No, no, con cada elección se... O sea, lo primero es que no es prioritario, o sea, para ninguna fuerza política, entrarle a una reforma de esa naturaleza que cambie la naturaleza del estado. En el Estado que lo ajuste a la forma moderna que hay en todo el mundo. Todo el mundo se está preocupando de las diferentes fuerzas políticas, que básicamente se concentran nada más en PRI, PAN y PRD. ¿Cómo se van a repartir? Más bien se están preocupando en cómo no perder el poder, en cómo no se les quiten las canonquías del presupuesto. Sí, pero eventualmente cuando traen esta cosa en México tendrá que ser una reforma política, y con una reforma de Estado, porque el sistema actual ya no satisface las necesidades de la gente. Pero la única forma que truene esto, como tú lo comentas, es que haya una revuelta armada. No, 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 porque armada no va a tronar por ningún lado. Están haciendo una reforma política en Brasil, que se propuso... Tendría que haber una revolución no necesariamente, puede ser, o lo que ahora se llama una suerte de revolución social, ¿no? Pero Brasil tiene un aspecto que no tiene México. Sí, ya le hay más. Tienen la ley más. Brasil dio un paso muy interesante hacia la izquierda. Y la izquierda implementó políticas sociales que no se están implementando en este país. A partir de ahí, obviamente, la mentalidad de la gente cambia totalmente. Aún antes, Brasil juzgó y metió al bote a un presidente. Ya con los de melo. Con los de melo. ¿Cuándo lo ha visto usted en este país? No, aquí le regresamos los... No, 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 no. No, 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 no. Todos los hermanos. Pero que sus... No, pero miren, lo que pasa con las revueltas de Brasil y las protestas, en buena medida tienen que ver con el hecho de que un gobierno de izquierda, están al frente en los últimos 12 años, ¿no? En Brasil, primero con Lula y ahora con Dilma, terminó jugando el juego del neoliberalismo de manera genial, pero dejaron fuera los beneficios del milagro económico brasileño a las grandes masas, ¿no? sectores importantes sindicalistas y partidarios aunque están de izquierda es la misma cosa Leonardo Rodolfo tiene otra lectura que me parece muy interesante el gobierno de izquierda que es el PP también satisfizo las necesidades de hambre de la gente pero llegó un momento en que no es lo único que la gente empieza a reclamar que se le resuelva ya le quitaste el hambre y ahora la gente y además hay otra cosa en el caso mexicano me parece que cualquier reforma de estado o reforma política que se quiera intentar necesariamente tendrá que pasar por una limpia sobre el mal endémico que tenemos que es la corrupción o sea hoy tenemos a propósito de lo que dice tenemos una cruzada nacional contra el hambre para que no se vaya la idea tenemos esa cruzada contra el hambre y el tema no es si estamos acabando con el hambre sino es el tema un día sí y otro también quien se robó el dinero del programa contra el hambre o quien está haciendo un uso electoral de ese programa creo que antes está algo corrupción pero antes impunidad claro corrupción impunidad mientras no terminemos y nos metamos realmente en serio y a fondo a esos cualquier otra cosa lo que tiene hablando de ese y a propósito ese logro filantrópico de pastos que el estado se va a ir adecuando a las modificaciones que le quieran hacer sin cambiar su propia naturaleza que está afincada en la corrupción y en la impunidad no podríamos entender lo que acaba de ocurrir con Raúl Salinas sin estos dos componentes y se le pide perdón prácticamente tenemos que ir